Pero la novedad se dio a conocer a partir de ayer de declaraciones de uno de los jugadores de Belgrano a quien ya tenemos en comunicación, Juan Leandro Quiroga, quien ha decidido que el próximo 31 de diciembre será el final de su carrera después de muchísimos años. Juan, ¿cómo andás? Buen mediodía para vos, Diego Gastón. Te saludamos desde el show en la red. Bienvenido, gracias por atendernos en el Jove Sport. Y con esta decisión que has tomado, ¿no? Desde lo personal y también desde lo colectivo. Hola muchachos, buenas tardes. Sí, la verdad que ya lo venía pensando hace un tiempo y creo que, bueno, llegó el fin de la carrera. Así que ya tengo decidido que ahora el 31, como se dice, voy a colgar los botines. Y bueno, la verdad que lo tomo con mucha tranquilidad, mucha paz. Lo único que me queda y que me pega en el corazón es que me voy y dejo la camiseta de Belgrano. Pero bueno, el resto, la verdad que estoy muy tranquilo. Juan, ¿en qué porcentaje tiene que ver toda la situación lamentable que se vivió en este año 2020 para poder llegar a esta situación y tener que decir basta, hasta acá llegué? Que me parece que es algo muy bueno también cuando uno ya lo reconoce, ¿no? Para dar el primer paso, que me parece que es importante también. No, no, la verdad que no miro para el costado y digo es quien la culpa o alguna situación. Creo que ya se acercaba al final y bueno, se dio, empezó a aparecerme en el cuerpo, en la cabeza, la sensación de que ya se terminaba y tomé la decisión. Y creo que es la mejor y la verdad que, bueno, estoy contento, estoy feliz porque pude construir una carrera de muchos años y también poder irme del fútbol estando en el lugar donde yo quiero estar. Eso es algo espectacular. No se da siempre, no pasa y a mí me toca vivirlo de esta manera y lo disfruto porque es lo que más quería irme con la camiseta de Belgrano. Vos sabés, Juan, que yo recuerdo dos momentos en tu carrera y en esta camiseta de Belgrano. Una, obviamente, cuando llegaste por ahí sin grandes luces, sin bombo y platillo y que de a poco con el trabajo en aquel equipo de Ricardo Cialiki fuiste ganando el lugar y ganando el corazón de los hinchas. Y el otro momento que me parece más importante es aquella mañana en Villa Esquiu en donde viniste a Córdoba a jugar con Olimpo, un amistoso, frente a Belgrano ese día de lluvia y que decías, yo quiero volver a Belgrano. Y medio como que le abriste los ojos y la puerta al entrenador de turno, que si no me equivoco era Madelon, y también a los dirigentes. Esas ganas de volver a estar, esas ganas de venir a Córdoba fueron mucho más que lo que pasaba en ese momento y lograste lo que querías, volver y vestir nuevamente la camiseta de Belgrano. Sí, sí, sí. Fueron tres etapas las que me tocó vivir en toda mi carrera en Belgrano cuando yo arranqué en el fútbol, seis años. Vestí la camiseta de Belgrano un año, después en el 2011 y ahora volver en el 2017. Fueron tres etapas diferentes. En el 2011 creo que pasé por momentos buenos y momentos no tan buenos, pero bueno, siempre la gente me terminó reconociendo cuando me fui. Y ahora esta última parte, gracias al presidente, a Francesco, que se me dio la posibilidad de volver, pude otra vez vestir con mucho orgullo, mucho amor, esta camiseta. Así que estoy muy contento de todos los momentos que vivía en Belgrano. ¿Con qué momento te quedás, Juan? Si hay alguno particular en donde vos digas, este momento me marcó a flor de piel, me llevó a identificarme con el club de una manera que no imaginaba, sea por alguna cosa mala que te llevó a crecer y a mejorar y a darte cuenta de muchas cosas, o un momento muy bueno en donde tomaste un sentido de pertenencia que a lo mejor no lo esperabas, no lo sé. El sentido de pertenencia lo tomé cuando me fui en el 2014. Nunca había vivido tantas emociones en Linda como en Belgrano y cuando me fui, la verdad que me quedó grabada la camiseta de Belgrano y ya tenía sentimiento por el club. Después me tocó volver y fueron momentos duros porque el club atravesó momentos difíciles, más de todo en lo deportivo. Pero bueno, el momento clave fue cuando peleamos por la permanencia. Yo llegaba al Verdi, la gente me transmitía que yo tenía que llevar la bandera de Belgrano para mostrarle a los demás que todo lo que había que hacer dentro de la cancha era entregarle la vida. Y bueno, eso era inolvidable, que la gente te transmita eso, creo que es algo increíble. ¿Sabés, Juan, que cuando recién decías que los 16 años estuviste en Belgrano, yo la verdad me había perdido ese dato, y pienso en la cantidad de tiempo que pasó y aquel pibito de 16 años a lo que hoy estás tomando la decisión, corrió mucha agua bajo el puente en el club y has vivido prácticamente todas las etapas, la etapa más importante, perdón, la etapa más complicada de los 16, la más importante en el 2011 y si se quiere este descenso que es más complicado de lo deportivo que lo institucional. ¿Viviste todas las etapas de Belgrano? Sí, viví diferentes etapas. Cuando yo vine a los 16 años, tuve cinco pensiones en un año. Fue durísimo, el club estaba en un momento muy complicado. Cuando me tocó volver en el 2011, no lo podía creer donde estaba. Es increíble cómo está el club, lo que le ofrece el jugador. Se da todas las posibilidades para que pueda ser un profesional de primera línea. Entonces, eso me quedó muy grabado. Y bueno, yo ahora cuando volví, tener la cancha nueva, el club había crecido muchísimo. Y bueno, son todas estas etapas muy lindas que me tocó vivir y que la he disfrutado. A pesar de que estos últimos tiempos los resultados no se dieron, he disfrutado muchísimo porque lo viví con mucho compromiso, mucho sentido de pertenencia. Sabía que tenía que dar siempre un plus por el club. Y entonces, eso me hacía vivir diferente estando dentro del club. Juan, ¿qué tenés pensado? A lo mejor es muy pronto, ¿no? Proyectar un futuro. Pero quedarte en Córdoba, seguir arraigado a Begrano en cualquier ayuda que puedas brindar en base a toda tu experiencia profesional. ¿Volvés a Montegüey? No sé, porque tengo entendido que Matienzo, San Martín, estarían buscando también jugadores para intentar ganar la liga, ¿no? No, no, la verdad es que tengo un proyecto acá en Córdoba, tengo un canche de fútbol. Estoy haciendo el curso de técnico. La idea con mi novia, ya tenemos un bebé, es quedarnos a vivir en Córdoba. Tengo mi casa acá. Entonces, acá me voy a quedar y voy a proyectar un futuro acá. El día de mañana, cuando pueda ofrecerle algo al club y se me abren las puertas, estaría espectacular. Pero hoy no tengo nada que ofrecerle y lo único que tengo que hacer es agradecerle al club. Juan, si bien han sido diferentes maneras en las que los jugadores se han ido, jugadores que han querido volver y no han podido al club, con tu partida es como que se cierra definitivamente una etapa, un plantel. Digo, esos viejos históricos, esos jugadores que fueron tan característicos en ese Belgrano, nombrarlos a todos y lo podríamos hacer fácilmente, pero Olave, Turús, el mismo Farré, el picante Pereira, lo podés sumar en su momento a Chiqui Pérez por lo que había hecho en el club también, a Jorgito Velázquez, al mismo Kuki Márquez. Creo que sos el último que quedaba y el que ha tomado esta decisión también por, y yo decía al principio, también desde lo colectivo, por entender que uno más no le podía dar al equipo, al club y brindar para los compañeros. Sí, totalmente. Muchísimas veces me pasó por la cabeza de ser agradecido, de estar contento porque la vida me ofreció poder volver al club y hay otros jugadores que han intentado un montón de jugadores, creyeron muchísimo también en el club y quisieron volver y por una cosa o por la otra no se les dio, entonces yo estoy muy agradecido de poder haber vestido la camiseta de Belgrano en dos etapas en la primera división, es algo increíble que lo voy a llevar para siempre y bueno, eso la verdad se lo agradezco mucho al presidente porque él fue el que me llamó y que me entró y bueno, eso la verdad estoy muy feliz. ¿Por qué pensás que se dio eso, Juan? ¿Que tuviste vos la posibilidad y no la tuvieron otros? No sé, la verdad que justo, yo creo que la vida cuando se tiene que dar, esas situaciones para tu lado se da y no hay explicación. Yo tengo muy claro cómo son las cosas, cuando yo volví a Belgrano en 2017 Madelon no quería que, no quería un defensor, quería traer un 9, pero bueno, hacía falta un defensor y como te digo, Franceschi me abrió la puerta para que vuelva porque había dejado yo una buena imagen y eso es importante, dejar una buena imagen, que te respeten como persona, como jugadores, es algo increíble. Después también se dieron situaciones que los técnicos, Bernardi y otros técnicos no me querían pero bueno, ya estaba identificado con el club, yo quería terminar mi carrera en el club y acá desde la dirigencia me lo respetaron y bueno, casi 4 años hace que voy a estar acá. Si bien no sabemos qué va a pasar en el campeonato, cómo va a terminar Belgrano, este Belgrano que está luchando por meterse entre los primeros dos. Nosotros observamos que hay un plantel muy unido y lo observamos desde acá, desde afuera, no tenemos ni acceso a las prácticas. Vos lo ves así, ves gente que está muy identificada o se empieza a identificar con el club a pesar de que no saben si van a continuar o no, si se van a lograr el objetivo o no. ¿Notás esa situación que está sucediendo en el vestuario? Sí, lo que yo noto es que nosotros tenemos un plantel para poder lograr el objetivo. Todos sabemos que es difícil porque en la realidad tienen que jugar muchas finales y clasificadas pueden jugar muchas finales, pero a algunos de los equipos que estamos peleando por el ascenso se les va a dar y Belgrano está en esa situación. Hay que construirlo día a día, hay que trabajar día a día con toda la ilusión que te genera lograr ese objetivo y saber que las chances las puede tener. Entonces, trabajar al 100% y no guardarse nada y cuando llegue el final de todo, ver hasta dónde se llegó. ¿Se habla algo con el técnico para ver si el domingo por lo menos estar en el banco de suplentes? Obviamente que es muy difícil plantear esta situación, pero el fin de semana pasado estabas en la lista y bueno, y te bajaste sobre el final, ¿la idea es estar frente a Chicago? No, no creo que esté, porque ya lo había hablado la semana pasada con Ricardo, se están jugando finales y no hay lugar como para pensar en despedidas y todo eso. Creo que está bien, porque Belgrano necesita tener a la gente al 100% y te digo, la verdad, no me cambia mucho. Es lo que me llevo del club y con eso me voy en paz. Y lo que dejás en el club, Juan, también, porque por más que no formes parte del plantel o que no esté en la lista de concentrados, uno cuando iba a los entrenamientos de Belgrano, cuando iba a los amistosos o cuando pasaba por Villa Escriu, lo primero que veía cuando veía al plantel ya descansando, estirando, era a Juan Quiroga hablándole a los pibes. Entonces eso da a las claras de la personalidad y lo que vos también le brindaste y le seguís brindando hasta último momento al club. Y recordar aquel tiempo cuando arrancaba la pretemporada y el único que había arrancado la pretemporada entrenando para ponerse a punto de la mejor manera con el compromiso que asumía, era Juan Quiroga entrenando diferenciado para llegar a punto a esa pretemporada de un nuevo arranque de campeonato. Eso me parece que es muy importante y sin duda los más jóvenes los van rescatando teniendo en cuenta que Belgrano va metiendo jugadores de su cantera en estos equipos que estamos viendo. Sí, eso es lo que yo voy a transmitir siempre al que quiera conocer, que quiera preguntar voy a transmitir siempre, creo que todo se logra con trabajo, trabajo, dedicación, esfuerzo buscando día a día, porque así construí una carrera con mucha entrega y mucho sacrificio tratando de superarme, que eso es lo más importante para mí, superarme, tratar de crecer, tratar de aprender con todos los técnicos que tuve, respetarlo porque hay a veces que no me eligieron, pero hoy te puedo decir que en toda la trayectoria nunca me explico de un técnico y siempre lo respeté, pero a la vuelta siempre tuve la oportunidad porque siempre respeté las decisiones y bueno, así se me abrieron un montón de puertas. ¿Tenés un partido con el cual te quedás que decís, este partido fue el mejor que vestí la camiseta celeste? Sí, me quedo con el plástico con 50.000 personas de Belgrano, que empatamos uno a uno, porque me tocaba volver al club y presentarme otra vez ante la gente de Belgrano, te digo la verdad, estaba cagado porque fue impresionante el marco de ese día y yo tenía que presentarme ante la gente de Belgrano y no sabía que me iba a estar, la verdad que me fue re bien y bueno, me llevo ese grato momento y lo guardo para siempre. Nombrarte por amigos que te llevas es, la verdad, recaer en un momento complicado para vos por la cantidad de nombres que has conocido y que has compartido en el club. ¿Cómo lo escuché? Que decía, recaer en cuántos amigos te llevas es difícil para vos porque vas a tener que nombrar un montón de gente y se van a quedar un montón afuera porque has compartido con infinita cantidad de personas adentro del club. Sí, nada, el Huguito Cochi, el Chicho, los utileros, el Oscar Díaz que se nos fue, ellos siempre estuvieron a mi lado, siempre compartimos momentos espectaculares. Juan Carlos Olaves, este González, el Gato Turú, de ellos aprendí el compromiso que hay que tener con el club, querer a la camiseta, esas cosas fueron muy, muy lindas. Fede Lertora, César con César Rigamonti que hace muchos años que nos conocemos, tenemos una personalidad fuerte los dos, no hemos peleado un montón de veces porque los dos queremos siempre lo mejor y también tengo un gran aprecio por él y bueno, toda esa gente siempre ha estado a mi lado. Juan, muchísimas gracias por este rato, que venga lo mejor para vos, estaremos expectantes también en esas canchas de fútbol, ojalá que el fútbol a matar también se empiece a vivir y que cada vez que vayamos a esas canchas que conocemos podamos compartir con vos un rato y saber que has dejado todo y que has dado más de lo que tenías y que también nos ha enseñado a todos nosotros lo que compartimos este deporte de eso mismo, dejar más de lo que uno tiene para poder llegar a cumplir los objetivos. Bueno, muchas gracias por todo lo que me transmiten, es una alegría que uno pueda sentir todas esas cosas lindas, la verdad que ustedes también son parte de este deporte tan lindo que uno quiere y bueno, también respetar mucho a los periodistas, eso lo hice en toda mi carrera y creo que todos nos tenemos que acompañar porque, bueno, así es el fútbol. Muchas gracias y felices fiestas para todos. Igualmente para vos se ha notado ese respeto, muchísimas gracias Juan. Feliz Navidad para vos, Juan Leandro Quiroga, el jugador de Belgrano que ha decidido colgar los botines, hasta él mismo lo dice, que seguramente no va a estar en la lista de concentrados después del partido que había sucedido el fin de semana en Brown, donde estaba teóricamente en la lista, que se dio de baja, para que entre Ulises Sánchez ha determinado él que se colguen los botines ahora cuando se termina su contrato. Me quedo con una palabra que dijo Quiroga, tenía un cagazo, perdón, tenía un cagazo y eso que deja las claras, si Juan Quiroga tenía un cagazo de afrontar un clásico, esto da a las claras de que somos todos héroes humanos y que todos sentimos dentro, ¿no? Para contextualizar, era el clásico en donde le tocaba bailar con la más fea, lo tenía que marcar a Palacios, que venía en un nivel tremendo en talleres y terminó empatando uno a uno.